Sigue la ronda de contactos del presidente de la Diputación de José Manuel Caballero con los alcaldes de la provincia para saber las necesidades de cada municipio y tratar de poner solución. En esta ocasión el presidente se ha reunido con la alcaldesa de Villamanrique y Ginia Valero. Valero le ha planteado a Caballero diferentes asuntos entre los que ha destacado el arreglo de la calle de la Tejera, ya que se trata de una vía que, según ha dicho, sufre continuas roturas en la red de abastecimiento de agua potable. Ha añadido además que se trata de una calle muy transitada porque favorece el acceso al tanatorio, a la piscina municipal y a la cooperativa de aceite. Y Ginia Valero le ha explicado, por otro lado, a Caballero que están llevando a cabo trámites para que se proceda a la limpieza del cauce del río Guadalén, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y le han pedido colaboración para que se pueda llevar a cabo cuanto antes. También le ha agradecido la alcaldesa de Villamanrique al presidente de la Diputación la ayuda que presta la institución provincial a su pueblo con cargo al Plan de Caminos.